Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta breve serie de videos sobre las membranas para destacar algunos aspectos de importancia y poder ayudar un poco como guía en el estudio del texto. Nos queremos referir a la estructura de las membranas. Membranas biológicas están formadas por una bicapa de moléculas lipídicas. Esta es la monocapa externa y esta es la monocapa interna. Estas moléculas fosfolipídicas se encuentran unidas, se encuentran juntas, pero no están unidas por uniones covalentes. Se mantienen juntas en realidad porque su interior es hidrófobo y sus cabezas hidrofílicas miran hacia afuera, hacia afuera de la célula y hacia afuera de la membrana, pero adentro, la célula es decir, hacia el sitio sur. Entonces los demás componentes moleculares de la membrana, las proteínas que están representadas aquí en este dibujo, van a adecuar también sus diferentes segmentos hidrofílicos e hidrofóbicos a esta estructura de la bicapa. De modo que van a dejar hacia los dominios extra e intracelular sus sectores hidrofílicos y las porciones más internas en contacto con estas colas hidrofóbicas de estas moléculas lipídicas, también van a ser hidrofóbicas en el caso de las proteínas. Esto tiene como consecuencia que la membrana, como quiere representar este dibujo, es una estructura fluida, dinámica, no es rígida. Esa fluidez determina que los componentes moleculares pueden, como vamos a tener, pueden tener, como vamos a ver enseguida, diferentes movimientos dentro de la membrana. Y eso es muy importante para mantener la fisiología de la célula. Comencemos por examinar rápidamente algunos conceptos acerca de las moléculas lipídicas. Las moléculas que forman la membrana se caracterizan por tener dos sectores bien diferentes. colas hidrocarbonadas hidrofóbicas y cabezas, llamadas así, como grupos polares, más o menos grandes, dependiendo de la molécula, en general con carga. Entonces, por ejemplo, los fosfolípidos, fosfatidicolina, fosfatidilserina, van a tener esta cabeza cargada polar y colas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Otro tipo de moléculas lipídicas, como glucolípidos, van a tener también estas colas hidrocarbonadas y sus cabezas hidrofílicas van a ser más pequeñas, representadas con algunos residuos glucídicos y algunos hidroxílicos. El colesterol, que es un componente fundamental lipídico de las membranas biológicas, tiene un anillo rígido que está unido a esta cola hidrocarbonada hidrofóbica. Y toda esta estructura tiene como cabecita polar nada más que a este pequeño hidroxilo. Todo esto tiene consecuencias, estos conceptos estructurales sencillos que estamos manejando, tienen consecuencias en la estructura y en la fluidez de la membrana. Y por eso nos interesa que ustedes conozcan los componentes moleculares y conozcan sus características, tal cual están distribuidas, están explicadas en los medios. Decíamos que tienen movilidad. Bueno, las moléculas pueden difundir en la membrana, es decir, que esta molécula que se encuentra aquí puede desplazarse hacia este otro punto y viceversa. Pueden navegar dentro de la misma monocapa y a eso se le llama difusión lateral. Pueden también las colas hidrocarbonadas tener cierto grado de flexión, lo cual dependerá también de la cantidad de dobles enlaces que tengan. Pero bueno, tienen esos movimientos de flexión en las colas. Y también pueden girar sobre su eje en movimientos de rotación. El movimiento que está más restringido y que prácticamente podríamos decir que no ocurre, es un movimiento denominado flip-flop, que sería el de una molécula como esta, por ejemplo, que cambie de monocapa. ¿Por qué es raro que ocurra o más bien no ocurre? Porque para ello, para que ocurriera, esta cabeza polar debería atravesar todo este sector hidrofóbico, fuertemente hidrofóbico de la membrana. Y eso es, desde un punto de vista termodinámico, altamente improbable. Y por eso el movimiento este de flip-flop no ocurre. Como ese movimiento no ocurre, en general, las moléculas fosfolipíricas que se encuentran del lado citosólico, quedan del lado citosólico y no van a ir al lado extracelular. O sea, viceversa, las que se encuentran en la monocapa externa no las vamos a encontrar difundiendo hacia la monocapa interna. Esto hace, esta rareza del movimiento flip-flop o esta falta de ese movimiento de difusión de una monocapa a la otra, que cada monocapa interna y externa tenga una composición fosfolipídica particular. De manera que la monocapa externa, por ejemplo, es rica en esfingomielina, ringa fosfatidilicolina, mientras que la monocapa interna abunda, la fosfatidil serina, la fosfatidil neteronamina y el fosfatidil inocitoide. Cosa que ustedes van a tener explicadas en rato. Los glucolípidos se encuentran también del lado extracelular, en la monocapa externa, jamás en la monocapa externa. Bien, esto plantea un problema. ¿Cómo se sintetizan estas moléculas? ¿Cómo crece la membrana? Si vemos este dibujo de estas células, vean que el citosol está representado en azul. Dibujamos esto un poquito más grande, acá tenemos el citosol dibujado en azul. Volvemos a tener el citosol dibujado en azul. Así que esto es citosol y esto es luz del retículo. Bien, del lado citosólico de la membrana del retículo, se produce la incorporación de nuevas moléculas fosfolipídicas. Es decir, que las membranas crecen a partir del retículo endoplásmico y se incorporan desde el citosol. Quiere decir que cuando son recién incorporadas nuevas moléculas, la membrana, la monocapa citosólica, tendría a quedar con un mayor número de moléculas. Y además aquí deberían estar todas, las moléculas de la monocapa interna y la externa, porque se están agregando todas del lado citosólico. Pero luego ocurre este cambio en el cual algunas de estas moléculas, las que son representantes, las que están representadas en la monocapa externa, son transportadas por un sistema específico de proteínas que producen de una manera enzimática, de una manera catalizada, regulada, ese movimiento que denominábamos flip-flop. Que solo ocurre aquí, por ejemplo. Por lo tanto, y esas moléculas se denominan flipasas, porque se ocupan de regular ese flip-flop. Una vez que se terminó la síntesis, entonces estas moléculas van a quedar de la monocapa externa, esta de la monocapa interna y no se van a quedar. ¿Cuál es el papel del colesterol? El colesterol tiene una propiedad, y es que su cabeza polar, como veíamos, es nada más que un grupo hidroxilo. Entonces, sí es probable termodinámicamente que esta molécula se dé vuelta y pase de estar en la monocapa externa a la interna y viceversa. Eso permite, por ejemplo, que las concentraciones de colesterol en la monocapa externa y en la monocapa interna tiendan a igualarse. El colesterol tienda a estar igualmente representado en ambas monocapas. Tiene un efecto muy importante el colesterol en mantener la indemnidad, en mantener la estructura y la arquitectura molecular de la membrana en condiciones cambiantes. Miran ustedes, si la temperatura baja mucho, entonces las colas hidrocarbonadas de estas moléculas fosfolipídicas tienden a cristalizar, tienden a formar una masa heliforme que va a dificultar mucho la difusión lateral de los componentes moleculares en la membrana, que dijimos es muy importante. En cambio, si existe la molécula de colesterol en abundancia, estas colas hidrocarbonadas no van a estar tan juntas, tan próximas, porque entre ellas va a estar el colesterol que las va a mantener alejadas y eso va a disminuir esa probabilidad de cristalizar. Por otra parte, si aumentamos la temperatura, entonces va a aumentar la movilidad, la flexión y la rotación de estas moléculas y eso nos podría llevar a tener una membrana que sea excesivamente fluida, que tienda, digamos, al estado de líquido. Eso no ocurre porque las moléculas de colesterol presentes entre las colas hidrocarbonadas de las moléculas fosfolipídicas limitan este movimiento de flexión y rotación y hacen que, por lo tanto, en condiciones extremas de calor o de frío, la membrana conserve sus características físicas. Por lo tanto, es muy importante la presencia de colesterol en las membranas. ¿Qué pasa con las proteínas en otro gran componente? Bueno, las proteínas podríamos decir que son algo así como donde se asienta la mayor cantidad de funciones que tiene la membrana. La matriz lipídica cumple el papel de ser una matriz que regula mucho las propiedades de difusión, las consistencias, las características físicas y las propiedades de barrera. Pero, luego, las funciones biológicas en general están asociadas a proteínas. Un enorme porcentaje de proteínas del fenoma son proteínas de membrana. Desde un punto de vista estructural, vean ustedes que podríamos decir que hay dos tipos de proteínas. Unas proteínas que atraviesan totalmente la membrana, de un lado a otro, que tienen, por lo tanto, un dominio extracelular, uno intercelular y uno intracelular. Esas proteínas se llaman transmembranas. Y existe otro tipo de proteínas, por ejemplo esta, que si bien es una proteína de la membrana, no atraviesa toda la bicapa, sino que está asociada con otro elemento proteico. U otras que están asociadas con una de las monocapas, con la externa o con la interna. En general, a través de la inserción de moléculas de ácido graso. O, como van a ver ustedes en los textos, a través de la unión covalente con moléculas glucínicas. Así que, pueden o no atravesar la membrana. Y en general, en los textos se utilizan los nombres de proteínas periféricas y proteínas integrales. Los nombres proteína periférica y proteína integral, en realidad, lo que nos dicen es cuál es el procedimiento bioquímico necesario para su extracción. Las proteínas integrales de membrana son aquellas proteínas que para ser extraídas requieren la presencia de detergente en la solución. Un detergente que lo que va a hacer es alterar toda la bicapa lipídica, liberando de esa manera a las proteínas. Si no requiero detergente, si cambiando el pH o la fuerza iónica, la proteína se desprende, es porque entonces tengo una proteína llamada periférica. ¿Qué fusiones tienen estas proteínas? Como decíamos, la mayor parte de las funciones fisiológicas de la membrana plasmática, en general de las membranas, se asocian con las proteínas, más que los líquidos. Las proteínas pueden ser canales y transportadores. Algunas son elementos de anclaje, se asocian a moléculas de la matriz extracelular y fijan a las células a un determinado sustrato. O se relacionan por dentro con elementos citoesqueléticos, como vamos a ver más adelante. Otras proteínas son receptores, son capaces de recibir señales en el lado extracelular, sufrir cambios conformacionales que generan una señalización hacia el interior de la célula, cosa que también vamos a estudiar más adelante. Otras son enzimas, enzimas que están metidas en la membrana, incorporadas en la membrana estructuralmente, y que son capaces de producir una enorme cantidad de reacciones. Bien, vamos a dejar por aquí este video y vamos a continuar entonces en una próxima clase breve. Gracias.